Los espectadores que nos siguen por todo el mundo, para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo, dentro de muy poco, se enfrentan Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira, no veo la hora de que empiece a rodar la pelota. Yaya Tourette no ha querido perder la ocasión de lucirse desde lejos. No le ha salido bien esta vez, pero si se le presenta la oportunidad, lo va a intentar de nuevo, no tengo ninguna duda. Centra, Fernando Torres, eso está muy lejos. Esta jugada, esta jugada, define lo que es un contragolpe perfecto, mereció ser gol sin duda. Y ya se va, y ya se va, y ya se va. Jasmine Kurtik. La controla el Sarawí. Ha jugado el balón entre líneas. Busca el disparo. Ah, la suocó. Yaya Tourette. Busca una fissura en la línea defensiva. Yaya Tourette. ¡Qué control del toque! ¡Directa al larguero que también juega! ¡Les ha perdonado la vida! Jasmine Kurtik. ¡Quince minutos de la primera mitad! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Siguen aguantando! ¡Ala Shokov decide jugar por la izquierda! ¡Figo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La defensa debe replegarse! Adolfadze. Jasmine Kurtik. ¡Lo derriba! ¡Vaya! ¡Gol Barcelona! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro. La pelota se cuela por el gol que deja la defensa, no le da tiempo de reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Y se rompió el candado, 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. La defensa no ha conseguido frenarlo, ya ha encontrado espacio por el centro. Sin duda ahora se estará lamentando por haber fallado. La manda en largo. La controla el Salawi. Dentro colgado, Fernando Torres. Adolface. Avanza con el balón, a ver qué le da por hacer con él. Yaya Tourette. Y ahí llega el pase. Marcos Rojo. Jasmine Kurtic. La manda arriba. Ha pegado bastante bien la pelota, claro. De marcar desde ahí no es fácil. Figo. Figo. Dispuesto a ponerla. Un disparo siempre espectacular. Buena técnica y sobre todo, sobre todo buena ejecución, que eso es muy importante. Le ha faltado un poquito más de puntería. ¡La Benji! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Llega la ocasión! ¡Qué providencial parada! Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Digo. Que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Sería una cosa. Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una manita con ese pase. Pero aún así había que estar ahí. ¡Ojo, eh! Ha estado a punto de volver a mojar. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. ¡Vaya! Muy bien. ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! Vamos a ver... ...como ya... ...como se muestra con un talento. Y le llamamos un subletas aquí. Eso es así. Vamos a... ...el... ...que él... ...le vamos a tomar con... ...el... ...como le... ...a... ...se lo que se puede. Creo que es a esta A esta Si esta no esta a supongo Lo vamos a cambiar Por este No Esta No Ha quedado un cambio Que lo vamos a hacer Para la siguiente Se ha terminado Ya he hecho más cambios Y ahora Hace todo Hace todo Hace todo Hace todo nuestro hermano también Que Está ahí en el juego Hace todo Y espero notarle mucho Porque si no me muestro Hace todo Hace todo Hace todo Hace todo No Es Hace todo Hace todo Hace toda Hace todo Hace todo Se ha mirado un tío. Vamos a ver. Perfecto. Podemos aprovechar. Valiz Ratchín. A la Sokov. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Valiz Ratchín. Otra vez se la lleva a Nivan. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Me falta desafasar un poquito el triámbito desde tan lejos. Puede ser, pero como estaba libre de marca, es que hay que marcarla mejor, señores. Itzlai abre el balón a la esquina. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Todos sabemos de lo que es capaz. Es una pesadilla para cualquier defensa. Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Llegamos al final del primer periodo. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendiría absolutamente nada ver algunos cambios. Y el balón vuelve a rodar. Barcelona, debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Sí, es un mundo eso, ¿eh? Sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé. Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. ¡Digo! ¡Qué habilidad! ¡Va a golpear! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Balón en largo. Se nos lleva por delante. Juega hacia la banda derecha. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Lanzamiento de falta para Fútbol Club Barcelona. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Hoy están que lo bordan todo! Intratables arriba, intratables abajo Fernando Torres lo está intentando por su cuenta Ota por jugarla más allá del centro del campo Gana Metro La desguita a través de la defensa Va directo al corazón del área Y devuelve el balón al centro Fútbol Club Barcelona Se debe estar reservando el último cambio Para intentar revolucionar el partido Es imposible, es imposible Esa pérdida ha podido costarles muy cara Intenta superar la defensa por bajo Ha generado una gran ocasión Sí, el pasero sin duda al medio gol Llevaba la potencia y la dirección perfectas Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Vaya ocasión para Fernando Torres Tiro se encargará del lanzamiento Tiro se encargará del lanzamiento ¡La Benci! ¡Rebota en el coste! Nada es como darse de cabeza contra un muro ¡Buena posición para él! ¡Qué buen juego de pies! ¡Otra oportunidad! ¡Qué genialidad el Sarafi! Amplían la diferencia a dos goles Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! Las cosas sin duda se ponen interesantes ¿Conseguirán empatar? Ha demostrado una cosa muy importante Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales es importantísimo mantener la calma Y me parece que anda sobrado de esto La diferencia se reduce a un gol La remontada está mucho más cerca, ¿eh? ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver Han estado a punto de sentenciar Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando ¡Buena parada! Casi vuelve a marcar de nuevo ¡Qué genialidad de Fernando Torres! ¿Qué ha mantenido el triángulo? ¿Por qué? Sin duda han dado un paso de gigante hacia la victoria final En vez de cerrar en los espacios La defensa ha estado realmente mal No encontraba el rumbo Amplían la diferencia a dos tantos El Sarawi ¡Qué bien se sacó el disparo! Un gol quizás hubiera despertado al público Me parece a mí que ha tenido en sus botas la oportunidad de sentenciar la eliminatoria Y lo sabe, ¿eh? Lo sabe Y no le ha faltado mucho No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho me atrevería a decir que el equipo son él y diez más Y se ha quedado solo frente al portero ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Miren qué calidad es Pero a ver que el portero salió y le puso la plata con su utiliza por arriba Las vaselinas son para los valientes Pero cuando salen bien, son geniales, ¿eh? El partido se reanuda con una ventaja de tres goles ¡Javier García! ¡Cuatro más de tiempo añadido! ¡Javier García atrapa la pelota! ¡Jazmín Curtin! ¡Cigo! Yo si fuera de defensa no querría enfrentarme a un jugador así que me regaté con esa motilidad ¡Iba directo a gol! ¡Javier Miguel ovaria el pez en su reloj! Pero ahora, ¡acaba de pitar! ¡Ha sido una derrota aplastada!